Contigo perdí En mi existir Te llevaste mis ganas Contigo va la ilusión Le falla el corazón Mis pasos en falso Ya no sé ni quién soy Contigo perdí Esa luz que me llama Hacia la felicidad eterna Contigo perdí Ya no sé ni lo que sonreguí Contigo perdí Perdí, perdí Al amor de mi vida Si es que puedes regresar Me hace daño tu partida Cada día que pasas Tu pluma se te miro en todas partes Acaricio el retrato que nos tomamos en el parque No sé cómo aceptar mi realidad Tengo que resignar Esencial para ti Esencial para ti Ya no sé ni lo que sonreguí Ya no sé ni lo que sonreguí Contigo perdí Perdí, perdí, perdí Perdí, perdí, perdí Al amor de mi vida Si es que puedes regresar Regresa me hace daño tu partida Regresa me hace daño tu partida No sé, perdí, 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 perdí No sé cómo aceptar mi realidad Tendré que resignarme Perdí, perdí Perdí, perdí, perdí Perdí